Así, esto es lo que usted quiere atraer. Oiga, prendí la cámara porque estoy con una amiga y estábamos hablando cosas de la vida y estábamos hablando de cuál es el secreto para atraer cosas buenas a nuestras vidas. Verifica, les presento a mi amiga, que ya está por allí escondidita. Pero yo les quería compartir con ustedes una analogía que hicimos. Miren este, parece un platillo volador, ¿cierto? Eso es lo que yo pensé cuando llegué. ¿Pensaste que era un platillo? No, pero esto no es un platillo. Y este video es habladito y es para explicarles a ustedes, en mi perspectiva personal, hasta el día de hoy, cuál es ese secreto que uno debe tener para atraer todas las cosas que uno quiere a la vida de uno. Entonces, Jasmine, quien ustedes a veces la han visto en mis videos, que me ayuda muchísimo, es una amiguita muy hermosa que quiero mucho, viene a veces y nos ponemos a hablar de la vida. Y hoy, estaba estrenando yo este aparatico que ahorita les voy a mostrar y por aquí las voy leyendo, díganme desde dónde se están conectando. Y quiero que ustedes me escriban, ¿qué es eso? Porque vamos a leerlas y vamos a tener una charla entre mujeres. Entre chicas. Entre chicas chéveres. Y quiero que ustedes me escriban, ¿qué es eso que ustedes tanto quieren, tanto anhelan en este momento? Por ejemplo, Yastu, ¿qué es lo que más, qué es lo que en este momento más quieres? Abundancia, prosperidad. Abundancia, prosperidad. O sea, tú te refieres a dinero. Por aquí, José. Hola, buenas noches. José, ¿cómo estás? Un besito. Graciela, ya les voy a contar, ¿qué es esto? Esto es algo que yo lo traje, me lo regalaron, pero hoy mirándolo dije, wow, esta es la mejor manera de poderles a ustedes explicar y de poder hacer una analogía de cómo nosotros los seres humanos atraemos lo que queremos a nuestras vidas. Entonces, yo creo que la gran mayoría de las cosas en nuestras vidas se resuelven con abundancia y con prosperidad, pero cuando tenemos mala la salud, pues ahí sí no hay nada que hacer, pero bueno. Yastu, ¿y ustedes? Les voy a preguntar allá, ¿tú quieres casarte? Ay, mira, por aquí hay una que dice, Yoli, ve, ¿tú quieres casarte? Ay, Yoli, si supieras que a veces casarte necesito. Te quieres casar. Ay, tan bonito, pero cásate con alguien bueno, por favor. Sí, sí, no, te deseamos suerte, eso sí, lo vas a conseguir. Y qué bonito, ¿no? Qué bonito es. Sí, claro, que todavía piensen, que personas crean en el matrimonio. En el matrimonio, y yo la verdad nunca he creído en el matrimonio, pero sí creo, o creo más bien que uno tiene que casarse para tener un compromiso y respetar a una persona. Claro. Porque es que un anillo no significa mucho, Yoli. Sí, un anillo, a ver, un anillo que te digan cosas bonitas, eso no significa nada. Lo importante es que la persona que tú elijas te respete por encima de todas las cosas, eso es lo importante, que te dé tu puesto. Pero bueno, aquí, buenas noches, me saluda Silvia, ¿cómo estás? Mi novia, ¿qué? No, 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 es un buen hombre. ¡Ah, tú no eres un buen hombre! ¡Ah, felicidades! Ay, qué bueno, bueno, es que sí que se casas. Entonces sí que te cases pronto. Bueno, pero ponme cuidado, pónganme cuidado a todas ustedes. Y les voy a, y les voy a explicar, les voy a contar. Aquí vienen a veces mis amigas, entre ellas, bueno, la verdad no tengo muchas, pero cuando Jasmine viene nos ponemos a hablar cosas de la vida, y hoy hablábamos de, le estaba explicando a ella, es que en la vida, para poder atraer lo que nosotros queremos, uno tiene que hacer muchos cambios. Y yo le explicaba a ella que esto, ustedes hagan de cuenta, aquí les voy a hacer el ejemplo, esta cosita, que esto es una base, esto somos nosotros, ¿ok? Esto es el ser humano. Y resulta que el ser humano está generalmente lleno de emociones. Por ejemplo, si yo le oritica está llena de, si se quiere casar, ¿qué tiene? Yoli, dime ahí, de pronto si tú te quieres casar, pero todavía no te has casado, ¿tienes miedo de que no te puedas casar, o tienes inseguridades? Entonces, por ejemplo, una inseguridad, un, falta de, dime inseguridades. Dolores que uno tenga. Dolores. Falta de amor propio. Falta de amor propio. Falta de aceptación, que a veces uno no entiende que, uno se esfuerza demasiado para hacer cosas, pensando que uno necesita hacer esas cosas para que las personas lo acepten, porque uno tiene dudas de quién es. Enfermedades, obviamente. Rabias que quedan de situaciones pasadas. Iras. Este tema de que, el que cree uno que no merece, la falta de merecimiento. Muchas personas y muchas mujeres y hombres, no tienes miedo. Ah, mi Yoli, entonces, pronto, pronto te vas a casar y por favor avísanos. Mira, veo preciso tu mensaje. Entonces, lo que pasa es que todas estas emociones, que yo las puse aquí a los lados, son las que tenemos todos los seres humanos todos los días, ¿no? Que, por ejemplo, si estamos escasos de dinero, ¿qué pasa? Hay miedo. Hay miedo. Inseguridad. Inseguridad. Si estamos en una relación con alguna persona y no es estable, ¿qué pasa ahí? Realmente te cambiaría todo el entorno y te da una inseguridad. Inseguridad. Falta de amor propio. Falta de amor propio, porque uno permite muchas cosas por esa falta de amor propio. Se volvieron inseguro. Siempre piensa uno que, ay, me hace falta algo cuando realmente no. Esa persona es así. Esa persona es así. Entonces, uno siempre piensa, ¿cómo hago para agradarle más? Ajá. Siento que esa persona es así y uno no tiene que agradarle a nadie. En cuestiones del trabajo, a que no soy la capaz o no soy suficiente, apta para de pronto agarrar un puesto mejor, o no me merezco un salario mejor, o no me merezco un buen hombre, o no me merezco oportunidades. ¿Qué otra cosa tú que has visto así entre mujeres? A ver, yo las voy a leer. Principalmente que traemos a veces muchas cadenas del pasado, familiares. ¿Como cuáles? Como, por ejemplo, muchas cosas que nuestros familiares, nuestros padres, y uno los viene arrastrando también, que a veces uno inconscientemente, uno lo mismo nos viene repitiendo las cadenas. Las cadenas. Patrones. Patrones, exacto. Entonces, eso, ustedes saben que, por ejemplo, ese asunto, esos temas, son temas que yo el año pasado estuve haciendo retiros, donde trabajé mi linaje femenino y también el linaje familiar, limpiando linajes y cosas que uno trae las mamás, las abuelas, todo lo que ha pasado en el linaje femenino de uno, o en sus ancestros, lo que se llama el árbol genealógico. Genialógico. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque todas esas son cosas en que hoy en día una persona, de pronto, si usted es uno de estos casos, escúcheme y le voy a explicar, lo que yo he entendido desde mi experiencia, y es que nosotros, en este momento, la vida que estamos viviendo es la vida que nosotros atraemos. Entonces, si usted en este momento está en una vida de caos, en una vida de dolor, en una vida muy escasa económicamente, si usted está en una vida de malas oportunidades o que no le llegan oportunidades, de conflictos, de que usted es una persona que desde que se levanta hasta que se acuesta pelea, es porque usted lo ha creado. Y no es que sea solamente su culpa, es que arrastramos muchas cosas del pasado. Pero una de las cosas que yo me he dado cuenta es que uno tiene que empezar a trabajar en uno mismo. Hay muchísimas terapias que, de hecho, ustedes siempre, tanto en Instagram como aquí en Facebook, yo les comparto a ustedes personas que vienen a hablarnos de temas y de terapias muy buenas que hoy en día tenemos que abrirnos la mente para eso. Empezar a sanar esos sentimientos, empezar a olvidarnos del pasado y empezar a dejar de ser las víctimas, que por qué a mí, por qué todo lo malo a mí, por qué siempre, y empezar a trabajar en nosotras mismas o en nosotros mismos. Empezar a trabajar desde el interior. Mira, Esperanza dice, eso me está pasando. Esperanza, y mira, que hoy va a ser otro video totalmente distinto y mi amiga llegó y nos pusimos a hablar de eso porque tengo otra amiga que está pasando por un momento muy difícil y el fin de semana lo mirábamos y yo le decía, pero es que todo esto lo has creado tú. Entonces, les voy a explicar con esto para que ustedes vean qué es lo que pasa. Esto somos nosotros, ¿ok? Y esta bolita es la bolita de las oportunidades. Entonces, ¿qué oportunidades queremos? Jazz, por ejemplo, tú, tú, ¿qué es lo que más quieres? Pongamos aquí en esta bola oportunidades o emociones, emociones bonitas. Por ejemplo, gratitud, paz, tranquilidad, abundancia, que no es una emoción, pero es algo que queremos atraer, abundancia, prosperidad, sanación, balance en la vida, ¿cierto? La vida, claro. Estados donde yo esté feliz, dichosa, donde pueda olvidar y sanar. Pero si hablamos de cosas que voy a atraer abundancia, buenas oportunidades, buenas personas en mi vida, buenas relaciones. Buenas amistades. Buenas amistades. Vanessa me dice que aquí humildad, buenísimo, humildad. Entonces, todo aquí vamos a decir que esto es lo bueno que uno quiere atraer. Y esto somos nosotros. ¿Qué pasa? Cuando nosotros no estamos en un balance, cuando nosotros no hemos hecho un trabajo personal, cuando nosotros estamos arrastrando desde la mamá, desde el papá, desde las relaciones pasadas, y lo voy a hablar muy crudamente y ojalá no me baje en este video, y es de las pocas veces que voy a decir esto, pero es que a veces es necesario decirlo. Estamos arrastrando toda la miércoles del pasado de nuestra familia y de nuestras relaciones. Entonces, no estamos equilibrados, nuestras emociones están mal, no estamos pensando bien, estamos actuando desde el dolor, desde la ira, desde la necesidad, desde la envidia, porque la envidia es, ay Dios mío, es una de las cosas más grandes, sobre todo cuando la gente, cuando los problemas de trabajo en empresas, lo peor son las envidias. Entonces, todas esas emociones son las que no nos dejan avanzar. Para eso, ¿qué hay que hacer? Empezar a trabajar en uno mismo, empezar, por aquí dicen, a orar, es una muy buena, muy buena fórmula, pero también tenemos que empezar a sanar, hay que empezar a hacer meditación, hay que empezar a buscar por internet personas especialistas en ayudarnos a pasar, a que podamos olvidar y perdonar de todas las cosas que hemos hecho y que nos han hecho. Aprender a soltar. A soltar. Porque hay veces que uno no suelta a las personas, amistades, a veces uno quiere por querer ser aceptada en una sociedad, por querer ser aceptada en una relación, querer ser aceptada en la familia. A veces uno no quiere soltar por no sentirse solo, pero hay veces uno tiene que soltar para poder encontrarte uno mismo. Y no solo eso, porque es que si tú no sueltas, vamos a decir que si tú tienes aquí un montón de cosas y tú no aprendes a soltar en la vida personas y problemas, pues entonces tus brazos están ocupados. Es como traer una maleta llena de piedras. Es una maleta llena de piedras. Estás ocupada o ocupado y no puedes abrirte para que vengan nuevas amistades, nuevas personas, nuevos trabajos, nuevas oportunidades. Entonces, bueno, resulta que nosotros somos un magnetismo, un magneto, un imán. Un imán. Somos literalmente un imán y esto yo lo conté en mi clase de, si ustedes vieron mis clases de manifestación, les expliqué que tenemos una glándula que se llama la glándula piñal y con esta glándula cuando la activamos y cuando empezamos a meditar y hacer cierta clase de cosas, empezamos a activar una energía alrededor del cuerpo y nosotros nos volvemos unos imanes, imanes de cosas buenas y de cosas que queremos. Entonces, así mismo actúa esto. Entonces, resulta que si yo no estoy equilibrada, esta soy yo, si yo no estoy equilibrada, si todo esto que tengo aquí por el ladito, si ven este ladito, si todo esto está lleno de emociones negativas, de pensamientos negativos, de cosas que me duelan, ¿qué va a pasar? Que esto es lo más lindo, hagan de cuenta que esto no es negro, sino que esto es así divino, pristino, pristino se llama, o sea, súper brillante, súper hermoso y que yo voy a llamarlo, pero como estoy intoxicada de tantos dolores en mi alma, pues ¿qué pasa? que si yo voy a acercar la bolita, miren, ella va para todo el lado, la idea es que se equilibre, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Aquí llega la oportunidad de un trabajo, pero la persona que está aquí está llena de odio, de resentimiento, no ha olvidado lo que le pasó en el último trabajo, tiene miedos, entonces vean, nada. Vamos a decir con el trabajo, vamos a decir con una relación. Si una persona quiere una relación nueva, pero no ha sanado de su relación antigua o de todo lo que le han hecho, no ha perdonado y no se ha perdonado, va a repetir los mismos patrones y va a traer lo mismo, y miren lo que pasa, se va a ir siempre para los lados, para donde está mal. En la abundancia, ay, porque es que a mí nada me sale bien, es que el agua, el dinero llega a mis manos y se me va como el agua, pero ¿por qué? Porque vean, esta que es la oportunidad, usted está aquí, pero usted no está equilibrada, entonces se va para los lados. Esto es un imán, quiero que, ah, bueno, no les expliqué desde el comienzo. Esto es un imán, pero miren lo que pasa con el imán. Se va para los lados. La idea, y lo que voy a explicar ahorita, es cómo hacemos para que este imán esté alineado, ¿ok? Para que fluyan todas las cosas. Entonces, como les dije, ponme otra situación, enfermedad. Entonces, general, bueno, generalmente no. Las enfermedades empiezan siempre o se somatizan por alguna retención de pensamientos, emociones. Y de ahí la terminamos de arreglar o de molar, como dirían en México, con mala alimentación, con malos hábitos. Malas sensaciones, malos hábitos. Pero entonces, si tenemos una enfermedad y en vez de echarnos porras y de hacer lo que tiene que ser y pensar positivo, no, yo, si usted es de esas que todos los días, y lo digo con mucho respeto, hoy amanecí más mal, yo soy la que tengo la peor enfermedad, no, yo la tengo más grande, no, pero a mí me diagnosticaron peor, no, pero a mí mis exámenes están peor, porque eso tendemos a... Siempre es quejarse de lo que... A quejarnos, exacto. Entonces, lo que va a pasar es que este imán siempre se va para el lado. No, la idea es que esto va a quedar flotando y ustedes lo van a ver en un momento. Balanceado. Entonces, si empezamos a cambiar, si empezamos a trabajar en nosotros, si cuando nosotros salgamos de un trabajo o queramos una nueva oportunidad, perdonamos, dejamos todo atrás, no tenemos envidia, no tenemos rabia por nuestros compañeros de trabajo, respetamos y valoramos todo el trabajo de nuestros compañeros como queremos que a nosotros nos valoren y nos respeten, va a empezar a pasar algo increíble en nuestra energía. Si usted sale de una relación, hombre o mujer, y se mete en otra, sin sanar, sin borrar toda la miércoles que quedó del anterior, va a seguir arrastrando lo mismo. Sin enfocarte en lo que realmente necesitas enfocarte, que primero es en ti, en lo que necesitas hacer, en lo que tú quieres, en lo que es tus metas, nunca vas a poder forjar una buena relación con alguien más. Con alguien más. Ahora, y si vamos a hablar del dinero, pero si usted es súper codo, y siempre ha tenido una mala relación con el dinero, porque, ¡ay, ya me toca pagar este bill! No es que a mí la plata no me alcanza para nada, no, pero es que como piden, no. Y uno habla eso del dinero, uno mismo se bloquea. Entonces, uno crea una energía mala con el dinero, y eso lo que hace es que baja la energía, y por eso es que vienen, o sea, por eso es que a ti el dinero no te, no, ni lo ves. No te bloqueas. Te bloqueas, no hay oportunidades, no lo ves. Les estoy contando todo esto, porque le estaba contando a Jasmine, que me voy, todavía no les voy a decir para dónde, pero el próximo mes tengo un viaje que ustedes, Jasmine ya sabe, y yo les conté, voy a hacer un viaje, es un camino iniciático mío. Este va a ser el primer viaje que voy a hacer sin maestros, sin ir a un evento, sin nada planeado. A mí, me refiero. Es un viaje que hice, o que me llegó para hacer, o para arreglarlo más bien, en dos días. Una noche me soñé algo, que después lo contaré en las redes, y al otro día dije, algo me está llamando a este país. Es un país muy lejos, así que ustedes vayan diciéndome ahí a dónde creen. Es algo que yo jamás imaginé que fuera ahí, porque no estaba en mi lista de viajes ni de países. Pero entiendo hoy en día que me está llamando este país a hacer este viaje, porque voy a aprender muchas cosas que les voy a contar. Y una de ellas es la abundancia. Porque ustedes van a decir, ay, pero usted, ¿cómo viaja? Ustedes saben por qué yo viajo tanto, porque soy muy abundante, porque yo aprendí a relacionarme bien con el dinero. Porque la semana pasada fue contigo, o con alguien que yo hablé que cuando estaba pagando una tarjeta de crédito, contigo. ¿Sí? ¿Fue contigo? Sí. Que yo decía, yo te dije, vieja, acabé de pagar 3 mil dólares de tarjeta de crédito, porque yo todo lo pago con tarjetas de crédito, para mis puntos, para mis millas. Entonces, como que 3 mil, y yo, sí, pues, o sea, no es que me gasten, o sea, eso es lo normal, porque tengo todos mis biles ahí. Pero cuando yo pagué, en vez de sentir un dolor en el estómago, y que, ay, Dios mío, estoy pagando, yo decía, con amor, los pago. Gracias, Dios, los pago, porque todo lo que me he beneficiado, he trabajado todo el mes, he pagado mi comida, un montón de cosas de ese dinero, y yo decía, gracias, Dios, porque lo puedo hacer. Yo sé que yo era así, y no voy a criticar a nadie, les estoy explicando y contando lo que yo hago. Pero antes, lo que yo hubiera hecho es, fue púchica, me tocó pagar esto, y yo no, y hubiera estado enferma 3, 4 días, y ¿por qué me tocó pagar? No, yo pago, suelto y confío, porque sé que lo que yo estoy pagando, lo estoy pagando con amor, porque el dinero es una energía. Asimismo, así mismo, en los trabajos, en las oportunidades que quiero que me lleguen, así mismo me estoy abriendo, yo estoy aprendiendo cosas, así mismo, en las relaciones personales. Ustedes vieron que yo llevo un tiempo ya sola, y soy la mujer más feliz, porque yo no me puedo permitir empezar una nueva relación, con toda la miércoles que traía, sin haberme sanado, para poder dañar otra persona. Ustedes tienen que pensar en eso, si ustedes van a meter en una relación, si ustedes van a empezar un nuevo negocio, si ustedes tienen una mala relación con el dinero, empezar a sanar eso. Pero no hacer cosas en su vida sin pensar, solamente por rabia y por odio, porque usted, aparte de dañarse, usted va a dañar todo su entorno, y por eso es que la vida se nos empieza. Se bloquea. Ok. Pero bueno, vamos a ver si me sale, vamos a ver si me sale en este truco. Entonces la idea, Jazz, voy a explicar cómo le estaba explicando a ella. Y yo mismo le dije, es que yo me lo pongo en la cámara y explica. Entonces yo le decía a Jasmine, mira, Jazz, porque yo, ella viene a veces a que yo le explique lo que yo aprendo. Entonces yo le decía, mira, Jazz, esta eres tú, estos son todos tus dolores, Jazz. Y cuando tú empiezas a poner aquí todas las cosas positivas, ella tiene unos proyectos muy lindos, pero está pasando por problemas del corazón, y no son necesariamente un hombre, otras cosas que también nos duelen a las mujeres del corazón. Pero yo le decía, Jazz, tienes que empezar a sanar eso, tienes que empezar a soltar, porque amiga, cuando uno empieza, vamos a ver si aquí se ve, miremos allá, ustedes pueden ver, no, aquí, aquí, entre más lejitos. Cuando esto que son las oportunidades, Jazz, tú lo empiezas a trabajar con tu energía, conscientemente, meditando, trabajándote tú, tu aspecto interno, entonces tú empiezas a encontrar un equilibrio en este imán, porque nosotros atraemos, es un magnetismo, ¿ok? Entonces, cuando tú empiezas a traer todo lo bueno, y empiezas a poner en orden la casa, vamos a ver si me sale, ustedes van a ver, entonces lo que pasa, Jasmine, es que tú empiezas poquito a poquito, yo estoy aquí poniendo todo en orden, ¿y qué significa? personas, relaciones, emociones, dinero, y empiezo poco a poco a liberarme, me libero del dolor, me libero de la angustia, de la rabia, el resentimiento, de la ira, me libero de la escasez, me libero del no merecimiento, y miren lo que pasa, amor propio, miren esta belleza, perdón, aceptación, álame un poquitito, álame un poquitito para acá, miren lo que pasa, equilibrio económico, emocional, esto, es el resultado, de, poder nosotros, estar equilibrados, como seres humanos, y poder atraer las oportunidades, ustedes ven, esto, está magnéticamente pegado, a esta base, esta base, somos nosotros, y esta bolita, son las oportunidades, oportunidades, que nosotros creamos, como ya repetí, cuando sanamos, cuando somos conscientes, y coherentes, y cuando hay un trabajo personal, y, nosotros somos unos seres, que tenemos magnetismo, pero, ¿qué pasa? esta, es tu exterior, que viene, a quererte desbloquear, quiere venir a causarte problemas, quiere venir a, exacto, que bonito, exacto, y, y, ¿qué es lo que va a pasar? pero, es que quiero mostrarles a ellos, que esto está, mirenlo ahí, esto está, si ven que no hay nada, que lo tenga abajo, está, ¿cómo se dice? flotando, está vibrando, porque es un magneto, y está vibrando, al mismo nivel, si ven, ahora, me gustó esa, vamos a decir, que, tú ya estás aquí, en el centro, estás trabajando para ti, estás trabajando en tus cositas, y esto que hay aquí, son, las personas, que vienen a hacerte daño, personas que te quieren desequilibrar, tus compañeros de trabajo, que te quieren desequilibrar, tu familia, que viene a decirte cosas, y tú te dejas, llenar la cabeza de cosas, o, tus ex, o tus hijos, o tus amistades, o lo que sea, pero, como tú estás aquí, en el centro, como tú estás tan enfocadita, estas personas, van a venir aquí, y miren lo que va a pasar, que no se vaya a caer, no se va a caer, estás muy concentrada, tú estás concentrada, exacto, tú sigues, vibrando alto, como decimos nosotros, vibrando alto, enfocada, decidida, y las personas, te resbalan, y te resbalan, lo digo, o sea, la palabra de pronto está muy fuerte, pero es la palabra que hay que usar, o sea, no te afectan, las personas, y todo lo que hace la gente, no te afecta, y puede haber miles de personas, o cientos de personas, haciendo payasadas, ofendiéndote, haciendo cosas, y tú en tu centro, trabajando en ti, si ven, nada te afecta, así de sencillo, y así como ustedes, están aquí invirtiendo, este tiempito, en un video como estos, que me, que lo agradezco inmensamente, el tiempo, así es como ustedes, tienen que, o deberían invertir, el tiempo, en vez de estar viendo, decía mi amiga, que está perdiendo el tiempo, en las redes sociales, viendo cosas que no, también hay muchas personas, y muchos canales, que les pueden ayudar, a empezar a cambiar, sus pensamientos, y su vida, leer, prontamente, les voy a, les tengo un, otro, otro, otra noticia, y es pronto, volveré a sacar, el Mujer Despierta, esto va a ser, el curso, que hicimos, de Mujer Despierta, va a ser el grabado, donde ustedes, van a poder verlo, ya va a ser un grabado, el que hicimos, con mi primer grupo, en diciembre, estamos a un par de semanas, de que ustedes, lo puedan tener, porque ahí, yo les explico, paso a paso, las cosas, que aprendí, y que he venido aprendiendo, para poder, atraer a la vida, todo lo que queremos, sin miedo, sin escasez, perdonando, enfocándonos, en lo que nosotros, queremos, por aquí yo, a ver, voy a leer, por aquí, dijeron que ibas a ir a Turquía, ah, dijeron que ibas a ir a Turquía, vas a ir a Turquía, no, ya hay dos veces a Turquía, ay Turquía, tengo un amigo muy querido, pero esta vez no, no, no voy a ir a Turquía, tengo, tengo, de hecho, bueno, este viaje, bueno, ya puedo contar el que, no voy a contar el de ahorita, porque es que el de ahorita, sí es espectacular, el de ahorita, el viaje de ahorita, es un viaje personal, es personal, pero es para mi gente, que vean, ustedes van a aprender mucho conmigo, y yo, voy a desnudarme, en cuerpo y alma, porque les voy a contar, si tengo que llorar, voy a llorar, porque es algo que me pidió mi alma, este viaje que voy a hacer, en marzo, me voy, por un mes a este país, un mes me voy a ir, un mes, es un llamado, que me hizo mi alma, y, todavía no sé, a qué me está llamando, yo me lo imagino, me está llamando para crecer más, y para, para aprender, cosas, para poder enseñar, pero, es, como lo llamé yo, un camino iniciático, que yo, sola, lo creé, y hoy, hoy estaba lavando la losa, y yo decía, yo solita me decía, miren lo chistoso, lo hubiera respondido en algún, en algunos años, y hubiera sonado feo, entonces, ay, fue máquina, yo decía, yo misma me decía, María Elena, y usted, ¿por qué se va para allá? y yo me respondía, oigan esto, que eso le respondía a uno, a la gente, pues, como groseramente antes, pero no es grosero, porque quiero, porque puedo, y porque no me da miedo, es todo, ¿no habías escuchado eso? Que uno le decía a las mamás, a veces, o a los amigos, porque quiero, puedo, y no me da miedo, pues, en este momento de mi vida, les digo, que este viaje, que voy a hacer en un mes, me voy para, el 20 de marzo me voy, por un mes, y lo voy a hacer, porque quiero, porque mi alma, me lo está llamando, porque un día Dios, me lo puso así, en un sueño, porque puedo, porque soy totalmente abundante, y porque puedo, porque se me abrieron, todas las puertas para ir, y porque viajar sola, no me da miedo, porque a otras personas, les da miedo, irse a un país, y más este país, que me voy, que todavía no les voy a decir, para dónde, pronto, pronto, 15 días antes voy a decir, que divinen, que divinen, ay, estoy mirando, pero, pero, porque no me da miedo, y así quiero que sean ustedes, con mucho amor, y con mucho respeto, cuando digamos, y usted, ¿por qué dejó el trabajo? y uno pueda decir, porque quiero, porque puedo, y porque no me da miedo, porque uno ya sabe, cómo balancear las cosas, claro, porque, quieres ver el video, que hice, en diciembre, ok, ese es un curso, que se hizo en diciembre, obviamente, vamos a sacar, el curso ya lo arreglamos, cortamos todo lo del en vivo, y lo voy a tener, en un par de semanas, para que ustedes, puedan empezar, a crear su perfecta realidad, para que empiecen a manifestar, como yo lo he hecho, ah bueno, pero si voy a contar, mi viaje, en septiembre, es que me voy el otro, el que ya tengo confirmado, ese si lo puedo contar, porque ese, yo no sé si el doctor, eh, Musi habló de él, bueno, mi gente, de Perú, y de Bolivia, voy a estar en septiembre, en Perú, y en Bolivia, voy a ir, a hacer un trabajo espiritual, con el grupo, al que pertenezco, que es un grupo, de Argentina, donde ustedes, ya han visto al doctor, el doctor Edgardo Musi, que trabajamos, con energía, para sanar, y voy a estar, eh, trabajando, energía, taquiónica, así que voy a estar, todavía, eh, no sé cuántos días, extras de mi evento, me voy a quedar en Perú, pero sí, sé que obviamente, tengo que disfrutar del país, aunque sea tres días, así que les diré, para que nos encontremos, y tengo una gente, muy querida en Bolivia, no sé hasta qué punto, de Bolivia voy a llegar, porque creo que solamente, voy a llegar hasta la frontera, porque en Bolivia, solamente voy a estar, dos días, pero voy a hacer lo posible, para poder organizar, algo, si se puede, en Bolivia, o solamente en Perú, así que por el mes de septiembre, estaré, en Perú, y en Bolivia, pronto estaré en el otro país, y estoy esperando, y estoy esperando, estoy esperando señales, de la vida y de Dios, para el próximo viaje, que tendré, a ver a dónde me manda el mundo, pero este año, es el viaje, el año que se activaron los viajes, los viajes, o sea, que ustedes, les voy a decir, por aquí me están preguntando, que para dónde, les voy a decir, lo único que les puedo adelantar, es que, la diferencia horaria, son 10 horas y media, o sea, que, ustedes están durmiendo, y yo me estoy despertando, despertando, pero así todo, les voy a hacer videos, ellos cenando, y tú desayunando, y yo desayunando, les voy a, están preguntando ahí, que de dónde conseguiste esto, y qué es, ah, no, es que esto fue un regalo de Navidad, yo no sé dónde se consigue, ni dónde lo compraron, es un speaker, miren esta belleza, es un speaker, pero hoy lo miraba, hasta hoy lo saqué, lo tenía guardadito, y hasta hoy lo saqué, y no voy a poner música, porque si no me bloquean el video, pero, cuando yo vi ese speaker con Jasmine, y no ya hablábamos, y yo le decía, Jazz, la vida es así, pues madre, es que uno a veces tiene todo en la, en la, en la cara, en la cara de uno, y en vez de, en vez de, de darse cuenta cómo son las cosas, y poner todo en un análisis, y en una perspectiva, la vida es así, equilibrio, ay, pero si ven, es que no está, equilibrio, no está equilibrado, ay, ya no está equilibrado, ay, pues madre, por eso es importante poner los pies sobre la tierra, por eso sí, eso estuvo bueno, Jazz, sí, es que con esto, hay tantas cosas que, podríamos hablar, sí, mucho, ay, hijo de madre, Jasmine, concéntrate, ay, hijo de madre, espere, si ve, eso es, eso es falta de concentración, ahí está, ok, cuando tenemos toda línea de enfoque, amor propio, es que, es que, es que a la fuerte, mire, a la fuerte para todos los lados, ay, no, te voy a decir que estaba pasando, que yo estaba apretando muy fuerte, es que, es que, es que esto es la mejor manera de representar, porque la gente no entiende que nosotros somos pura energía, y yo a veces, me canso de hablar de ese tema, pero, no tienes que apretarlo fuerte, y así es que hacemos las cosas en la vida, tú aprieto, a fuerza, tú aprietas, el trabajo, y es que yo no puedo, y cómo hago, si no voy a trabajar, quién paga mis vidas, y si yo no puedo dejar ese hombre, y yo no voy a dejar a mis hijos, y yo no puedo dejar este trabajo, y yo no puedo dejar esta oportunidad, y no es lo que, muchas veces no es lo que uno quiera, Yasmin, sin apretar, que significa con amor, sin apretar, significa con amor, ¿cómo les parece? venga, las vamos a leer, pásame un poquitico, jálame un poquitico, ya, ven para acá, que la gente te quiere ver, ay, estoy despeinada, ay, no, estoy despeinada, ay, estoy despeinada, ven tú para acá, ¿ustedes ya han visto a mi Yas? estoy despeinada, ¿ustedes supieran que Yas es una dura para, ustedes saben que, ella es súper estilista, si bueno, no me has cortado el cabello, porque es que, ¿les puedo confesar algo, y no te ponen brava? de que yo no me dejo cortar el cabello de nadie, si, lo habrías dicho, y te dije por qué, ¿cierto? si, porque ya, porque entendí, yo, 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 que estoy muy metida, bueno, que yo soy igual, yo, no tengo casi nadie que me toque mi cabello, ya, ella, soy bien celosa con mi cabello, pero yo lo entiendo, yo, ojo, esto no es para todo el mundo, y esto no, esto no es, esto no es, no es para que lo hagan ustedes, no lo sigan, es simplemente yo, que estoy trabajando muy profundo, en mi energía personal, y entendí, que no me voy a volver a dejar tocar el cabello de nadie, pero, yo tengo la, miren, miren lo bonito y la fortuna que es que, no me lo dejo tocar de nadie, pero, mi mejor amiga aquí en el, en Salisbury, me, enseña, entonces ella se para al lado, y yo le digo, bueno, y ella empieza, háleselo de aquí, hágase aquí, y ella me está explicando, sin tocármelo, así que así son las oportunidades, pero ustedes sí sí, síganse lo cortando, lo que pasa es que, yo estoy, yo estoy en otra etapa, de que estoy aprendiendo otras cosas, más adelante les explicaré de eso, pero si yo no me lo dejo tocar ya, de ti, solamente con tratamientos, y con, y con la, te acuerdas el líquido, la estrenza, la estrenza, la estrenza, la estrenza, ay sí, ay, hace días no me haces trenzas, el líquido ese que compré aquel día, que me está yendo súper bien, después les voy a contar un líquido divino, que compré, el aceite, natural, el aceitito natural, natural, es muy bueno y huele muy rico, riquísimo por acá, leí los ingredientes, y son buenos los ingredientes, les voy a hacer un video de este aceite, miren, no llevo medio, llevo un cuarto, y me está poniendo el cabello lindísimo, pero es que era una prueba, porque ustedes saben que, tenemos que tener, todo lo que más podamos, natural, y haciendo esas pruebas, me encontré este aceite, y voy a hacer un videito, para quien quiera ese aceite, huele muy riquísimo, por acá, Joyland, no han dicho, para dónde me voy a ir, ¿sabes que tengo muchas ganas de ir a Centroamérica? pero a México no, porque he ido muchas veces, y me encanta, pero ya he ido muchas veces, y la verdad, ¿para dónde quieres ir a Centroamérica? como a Salvador, o como a Guatemala, que será más lindo, me encanta, he escuchado que Guatemala es muy lindo, y sé que tiene unos sitios, Salvador igual, pero Guatemala tiene muchos sitios, sé que tiene unos sitios muy lindos, para hacer yoga y todo esto, ¿cómo? unos sitios, unos sitios, unos sitios muy bonitos, para hacer yoga, no, he visto unos sitios lindos, ay, Angela, te encantó el en vivo, gracias, sí, siempre me acostumbro a hacer, le decía hoy a Jazz, acostumbro a hacer en vivo, súper producidos, tenía que hacer un en vivo hoy, y estaba tan cansada, y dije, no, estaba muy cansada, y no planeaba hacer uno, pero cuando yo llegué, me convenció, yo le dije, oye, ¿qué es eso? parece una nave espacial, y ya me explicó, y cuando empecé a explicarle, ya me dijo, me dice, mira, ¿cómo es la vida? y empezó con su analogía, y le digo, ¿por qué, en vez de explicármelo a mí, ¿por qué no se lo, se lo platicas a tus seguidores, y conectas con ellos, lo mismo que me estás diciendo a mí, se los dices a ellos? Entonces, no, es tan bonita mi gente, a veces es bien bonito que, o sea, como pláticas así entre mujeres, que si hay algún chico, pues, qué bueno, ¿verdad? Ruth me dice que me recomienda El Salvador, que está muy precioso, sí, es que con ese, con ese presidente espectacular, a Dios lo que es el Dios, y al diablo lo que es el diablo, Salvador tiene un presidente espectacular, sí, sí, me parece increíble lo que ha hecho, yo tampoco veo noticias, pero es Bukele, ¿no? Ay, por favor, que yo no la estoy embarrando, Bukele es el presidente de Salvador, ¿cierto? Sí, eso lo sé yo hace mucho tiempo, Bukele es espectacular, divino, pero si les gustó la, anda para El Salvador, me dice, anda para El Salvador, mi país está muy bueno, pero puedo estar en El Salvador, y paso, ¿te brincas? para Guatemala, están al lado, si me voy un mes para el país, que todavía no les he dicho que me voy a ir, y de ahí te vas para México, y de ahí te vas para acá, no sé qué va a pasar, ah, pero tengo que ir, este año voy a Colombia también, ¿o sí? Sí, tengo que ir a Colombia, no, no sé, ¿puro viaje? ¿ya llegué? Ya me voy, voy a estar como hace dos años, Bukele, sí, Bukele, ay, es, tiene ese país, hecho un espectáculo, divino, y yo tengo una amiga guatemalteca, mi, mi, mi amiga, que era mi rumi cuando yo llegué acá, y Guatemala, no sé quién es el presidente de Guatemala, porque no te voy a decir, o sea, la verdad, no sé, es que Bukele, Bukele todo el mundo lo quiere, porque ha hecho maravillas, pero, Guatemala, ay, yo vi unos videos de unos volcanes en Guatemala, espectacular, espectacular, yo he escuchado que Guatemala es bello, muy cultural, y yo este año, y yo este año, oiga, yo me propuse que este año tengo que hacer un retiro con mis chicas, voy a, quiero hacer una, te dije, una rueda, un círculo de mujeres, quiero empezar a trabajar un círculo de mujeres para sanar, por eso va a ser hermosa, vamos a ver, es que son muchas cosas, yo creo que por eso voy a la India, bueno, ah, 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 sí, pero muchas, puede ser que no escucharan, y no todo el mundo va a ver esa transmisión hasta el final, ay, Dios mío, mucha gente todavía no va a saber, el Salvador, no, todavía, mire, está el Salvador, el Salvador, bueno, ay, Dios mío, qué risa, mis amores, cuídense mucho, les mando un besote, y de verdad, salúdate, bye, cuídense, Giselle, Giselle se dio cuenta, ¿esto sí fue? parecimos lo del Chavo de los Chavos, el Chavo de los Chavos, hecho por el Chavo de los Chavos, ya te descubriste, ay, sí, pero van a ser poquitas, porque hay poquita gente, chavita, ya es secreto, ya no te preocupes, qué chévere, ay, qué burra, yo no quería decir, y como, y dije, pero bueno, todavía no voy a, si yo, todavía no, no voy a decir en la red, solamente ustedes poquitos que están aquí, ¿saben? yo sé que este video tan largo, la gente no va a quedarse hasta el final, viéndolo, que no comente, no comente mucho, me voy para ese país, aprender cosas maravillosas, para poderles compartir, a ustedes, y hacer, a seguir haciendo este camino, ya escuchamos, lo dice Ruth, y hacer este camino, que tanto me llama, vamos a ver, vamos a ver que me tiene este país, que no voy a volver a repetir Ruth, ya tú lo sabes, tú, Jasmine, parte de mi familia, poquita gente lo sabe, poquita, ya, y tú, y por ahí un par de personas, ¿qué saben? al teléfono descompuesto, y al rato que digan, es que va a ir a Alaska, a Alaska, sí, entonces, ay Dios mío, eso se me dio una risa, pero bueno, cuídense por aquí, Consuelo, ¿cómo estás? hay que orar mucho, Isabelina, no solo por Colombia, sabes que hoy escuchaba un yogui diciendo, que uno debería usar media hora al día, de uno, para orar, por las personas necesitadas, y yo creo que eso uno nunca lo hace, uno ora por la familia, y por uno, pero uno no ora, por gente que uno no conoce, y uno sí debería hacer eso, Guatemala, ya te descubrimos, ay Marta, Lucía, qué vergüenza, no, qué vergüenza, no, qué embarrada, yo no quería decir todavía, pero bueno, las que ya saben, Ruth, ya, las que ya supieron, desde Perú, ya, sí, ajá, bueno, y a ese país, que dije ahorita, quiero ir también, porque vamos a ver, si es posible hacer un viaje para allá con seguidoras, uy, tiene que ser, es que no sé, es que no sé, la verdad les voy a ser sinceras, no quiero hacer expectativas, porque es un país bien difícil, porque me voy solita, solita, porque quiero mirar, qué es lo que voy a ir a hacer a este país, desde Bolivia, ay mira, para Bolivia voy, para Perú voy, hasta septiembre, te descubriste solita, y sí Olivia, pero si, pero Olivia, ¿no viste la manera más boba que dije yo? ¿no viste yo? yo, ah sí, por eso es que Dios me esté viendo para, mi gente, los dejo, sí, para que sepan y vean que no hay producción, que no hay producción, sí, 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 los dejo, les mando un besito, buenas noches, y pronto les estaré contando a las que no escucharon, y a las que no se dieron cuenta, para dónde me voy, para dónde ustedes van a ir a conocer, de mi mano, ese hermoso país, ya ven, va al Salvador, Guatemala, Ana, Ana Flores, no digas el otro, por favor, y lo de, lo de Guatemala, y de Salvador, estoy pensando que sí quiero ir este año, vamos a ver, pero confirmadísimo, ese que dices, Ana, al final, confirmado, porque ya está listo, voy para Perú confirmado, y para Bolivia confirmado, el otro todavía no sé, tan lindas, bueno, les mando un besito, ahora sí, oiga, me despido diez veces, porque está buen el chisme, cuídense mucho, me reí mucho, las quiero mucho, cuídense, y para, Gracias.